El centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que pide la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Hola, mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda. ¿Está bien, Serbia? ¿Estás lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Maduro and Company. Ahora deciden despenalizar las operaciones cambiarias. Cuando más hacen falta las divisas en Venezuela. Dos preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Y a quién beneficia este cambio? Lo discutimos. Y para eso me conecto con el economista y diputado José Guerra de la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática desde Caracas. Diputado, es un gusto tenerte en el programa. Yo quiero hacer una salvedad. Yo sé que discutir este tema hay que poner un paréntesis porque hay un tema de discusión seria sobre la legalidad de esta decisión. Porque hay un serio cuestionamiento que esto viene de la Asamblea Nacional Constituyente. Que ya de por sí es seriamente cuestionada. No viene de la Asamblea Nacional. Donde usted como diputado está. Y yo sé que eso es clave hablarlo. Pero en esta discusión del programa, diputado, me quiero concentrar en la parte económica. Lo que le digo a la gente, que no hay que excluirlo y que no hay que considerarlo. Que no es importante hablar sobre esta decisión si es legal o no. Haciendo esa salvedad, diputado, la primera pregunta es, ¿por qué decidió Maduro & Company desaparecer? No es que no desaparecen los controles de cambio, pero deciden derogar la ley de ilícitos cambiarios, que fue una decisión que había puesto, una ley que había puesto Chávez en el 2003. ¿Por qué lo hacen ahora y con qué fin hacen esto? Bueno, Javier, muchas gracias por la invitación. Tal como usted dijo, este es un acto ilegal, pero ese no es el tema de ahorita, ¿no? Bueno, lo hacen porque están desesperados, porque el dólar negro, el dólar paralelo, ha escalado unos niveles muy altos, está presionando la inflación. Ellos piensan que abriendo un mercado oficial paralelo para el sector privado, la tasa de cambio no oficial puede bajar y con ello ceder las presiones inflacionarias que tiene la economía venezolana. ¿Y quién se beneficiaría? Porque hay cosas que no están claras todavía. Aparentemente, en Venezuela, hasta lo que sería en esta decisión, tú, entre privados, si yo iba al diputado José y le decía, José, tengo dólares y tú tienes bolívar y yo te compraba, eso era una transacción ilegal. Lo que parecería dentro de esta decisión, pues se consideraría legal, porque ahora se iría a través de unas casas de cambio, que aparentemente serían controladas por el mismo gobierno, y los privados pudieran ir a estas casas de cambio, que por cierto, el gobierno las cuestionó en un momento, ahora pudieran ir y comprar, digamos, o vender dólares. ¿Sería esa más o menos la lectura que se le estaría dando a esto? Sí, es tal cual usted lo ha dicho. Lo que se trata de quitarle la ilegalidad a unas operaciones que se hacían, porque se hacen operaciones a diario, se calcula que el mercado mueve entre 9 y 10 millones de dólares a diario, que para la economía venezolana no es más mucho, pero todas transacciones ilegales, hay mucho efectivo, digamos, cuando usted pone los bolívares y le dan los dólares, primero tiene que poner los bolívares, entonces usted no sabe si luego le van a vender los dólares, hay un riesgo enorme allí, esto va a desaparecer si el mercado empieza a funcionar de manera legal y organizadamente. Ahora, hay cuestionamientos de esto todavía, es decir, ¿quiénes son los que van a ofertar dólares allí? Hay gente que dice que las compañías petroleras privadas son las que pueden ofertar dólares ahí, y tienen muchas dudas justamente por los aspectos legales de esta decisión que tomó la constituyente. Entonces, he estado leyendo diferentes analistas, y unos dicen, bueno, cuestionan el tema de la legalidad, pero que otros dicen, tomando una posición más realista, dicen, esto ayudaría a muchos venezolanos, en un momento donde hay una escasez impresionante, y donde hay muchos venezolanos en el exterior que mandan dinero a su país, el tener dólares les permitiría de alguna forma comprarlo, lo cual les permitiría de alguna forma importar o traer productos de primera necesidad que está necesitando el venezolano. Lo que algunos consideran como que es una válvula de escape, especialmente a una economía donde los venezolanos están sufriendo de la escasez. ¿Tú lo lees así? Bueno, totalmente, porque las remesas están llegando por vías informales. Es decir, el mecanismo básicamente es que si Javier va a enviar una remesa a un compatriota aquí, un venezolano, en el caso, por ejemplo, en mi caso, tú me mandas 100 dólares mensuales, lo que yo hago, lo que hace mucha gente es que le compra a Javier las divisas y las divisas no entran a Venezuela. Javier recibe los bolívares de una cuenta de un tercero y es una transacción donde los dólares no aparecen aquí. Lo que se procura hacer ahora es que los dólares entren normalmente, como entran en México, que una buena parte de los ingresos de divisas son por remesas en Centroamérica y ahora en muchos países. Entonces, se trata de formalizar un mercado que ha venido funcionando de manera subterránea. No es ilegal, pero no tiene un marco legal que lo justifique y que lo pueda hacer viable. Y yo creo que un poco por ahí va la situación, pero el fin último de esto es que la tasa de cambio paralela baje para de esta manera aliviar las presiones hiperinflacionarias que hay en la economía venezolana. El punto está si se puede hacer esto en medio de un país donde el Banco Central esté emitiendo dinero a un ritmo de 8.000 y 10.000 por ciento de incremento anual. Eso dinamita cualquier esquema cambiado dual porque esto es el punto, Javier. Va a haber una tasa de cambio preferencial para el gobierno exclusivamente con dólares baratos y un mercado paralelo con dólares caros para el resto de los ciudadanos. Entonces hay que ver si ese mercado que ya se ha ensayado en Venezuela y se ensayó con mucha fuerza entre 1984 y 1989 pueda funcionar. Yo tengo muchas dudas en eso porque las experiencias, los mercados cambiaron duales siempre terminan en fracaso. José Guerra, entonces en 30 segundos y te traje porque yo sé que aparte que eres diputado, eres un tipo que eres economista, trabajaste para el Banco Central de Venezuela y entiendes muy bien cómo funciona este mecanismo que no mucha gente entiende. Entonces tu visión desde el punto de vista no como diputado, como economista, tú dices que esto no va a solucionar el problema de fondo que es parar o bajar la hiperinflación que hay en Venezuela. Esto no va a traer ninguna solución. Es así. Nuestra propuesta es liberar el mercado cambiario, que haya una sola tasa de cambio para el gobierno y para los ciudadanos y que esa tasa sea una tasa de mercado donde la gente pueda comprar, vender libremente divisas como funciona en cualquier país del mundo y yo creo que esa es la solución para Venezuela y olvidarnos de estos controles de cambio que son nefastos para el país, son fuentes de corrupción que haya un solo mercado cambiario como ocurre en cualquier país civilizado. La gente compra, vende, divisa una tasa de cambio y el mercado es que determina el precio. El economista y diputado José Guerra. Fue un gusto, diputado, haberte tenido el problema. Gracias, Xavier. Y nos vamos a Venezuela donde la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Nos conectamos ya mismo con Osmari Hernández de Caracas. Hola, Osmari. Hola, Jonathan. Buenas noches. Se venía anunciando tomar medidas para flexibilizar el control cambiario en Venezuela que ya suma más de 15 años. Un control en el cual el poder, el gobierno tiene el poder de controlar las divisas y a partir de este jueves se flexibilizó, se realizó un levantamiento parcial que va a permitir transacciones entre particulares en dólares pero a través de unas casas de cambio que fueron, que serían nombradas a través del gobierno nacional. Jonathan. ¿Qué implica concretamente, Osmari? ¿Se podrán comprar dólares libremente en Venezuela o no? Hay todavía muchas interrogantes en el aire. Se habló de unas casas de cambio. No se sabe cuáles son ni cuántas son ni cuáles serían los recaudos que tendrían que presentar las personas para poder realizar estas transacciones en dólares. Tampoco, ¿cómo sería ese procedimiento para fijar las tasas si serían fijadas por el gobierno o por el libre mercado, por las transacciones que se realicen en ella? Lo que tampoco está claro, por lo menos a la distancia, a ver si nos puedes ayudar, es cuál es el valor real del dólar en Venezuela, ¿no? Hay varias tasas de cambio en este momento. Jonathan, algunas controladas por el gobierno, hay tres que son oficiales y está el mercado paralelo, pero la diferencia entre la menor oficial que está en 10 bolívar y la mayor en el mercado negro es de 3 millones 800, una diferencia abismal. Los analistas económicos aseguran que con esta medida podría estabilizarse el dólar paralelo más no bajar, pues también existe una desconfianza de introducir divisas en el sistema formal en Venezuela. Y la otra gran pregunta es las empresas, ¿no? Las empresas de afuera, extranjeras, si podrán girar sus utilidades en dólares al exterior o no, Osmari. Sí, es muy importante, Jonathan, eso que preguntas, pues justamente muchos analistas dicen que ese es el objetivo fundamental de este anuncio y es atraer inversiones extranjeras al permitirle a quienes ven a estos inversionistas poder repatriar estas divisas que hasta este momento estaba penado por la ley contra ilícitos cambiarios. Jonathan. Osmari Hernández, muchísimas gracias, buenas noches. Desde Caracas, entonces, Osmari, con las novedades en el tema financiero en Venezuela, no se vayan porque todavía... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!